Carabénse, carabénse El día a día como hermanos Para construir la patria que soñamos Delegados a la gloria de Ramos Reroy con pueblo de mi caraba Orgullosos marchamos con soldados Inspirados en la cuesta y el ejército El santino entrado y celebró Carabénse, carabénse Victorioso recordamos al soldado Que cayó con el fusil entre sus manos Por sus hijos, por la patria y libertad Que cayó con el fusil entre sus manos Por sus hijos, por la patria y libertad Salve a ti, nicalaguae en su suelo ¡Gracias! 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 Ejército TV Ejército TV con el fin de divulgar el quehacer institucional a través de distintas plataformas de información y redes sociales que permitan al pueblo de Nicaragua y a los miembros de nuestra institución conocer las misiones y tareas que cumple el Ejército de conformidad con la Constitución política y las leyes en beneficio de nuestro pueblo. Hace 40 años, el 20 de julio de 1979, el entonces Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua emitió el Estatuto Fundamental a través del cual se establecieron los fundamentos y principios jurídicos que deberían regir al Estado nicaragüense a partir del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Particularmente, en el título IV, capítulo único, artículo 23 del Estatuto Fundamental emitido por la entonces Junta de Gobierno, declaró disuelta la Guardia Nacional de Nicaragua y se dispuso, en el artículo 24, la creación de un nuevo Ejército Nacional de carácter patriótico dedicado a la defensa del proceso democrático y de la soberanía e independencia de la Nación, así como la integridad de su territorio. Ese día se constituyó en el inicio de la estructuración y organización de un nuevo Ejército, el cual arriba a sus 40 años de existencia, ocasión propicia para avanzar con un mecanismo de comunicación ágil, rápido y de amplia cobertura, como es el canal Ejército TV. Vale recordar que el 22 de agosto de 1979, la entonces Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional emitió el Decreto Nº 53, disponiendo en su artículo I, la creación del entonces Ejército Popular Sandinista como única Fuerza Armada de la República, cuya estructura, mandos y funciones serían determinadas por su ley orgánica y demás reglamentos. Ambos instrumentos relacionados son la piedra angular de carácter jurídico que ha permitido la creación, desarrollo, fortalecimiento y modernización de lo que en la actualidad tenemos el Ejército de Nicaragua, una institución altamente patriótica, cohesionada, profesional y moderna que actúa en estricto apego a lo dispuesto en la Constitución política y demás leyes de la República. El Ejército de Nicaragua, en el ejercicio de sus misiones y tareas, se rige por una ley orgánica moderna y apropiada para los avances que ha experimentado la institución armada en su proceso de desarrollo y fortalecimiento, siendo esta la Ley 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, puesta en vigencia el 2 de septiembre de 1994 y reformada en el año 2014. Es necesario tener presente que como parte del proceso de creación, desarrollo y modernización, el Ejército fue organizándose y estructurándose de acuerdo a las necesidades de la Nación, con nuevas misiones y tareas que se han venido presentando siempre, anteponiendo la defensa de la soberanía, independencia e integridad territorial. También es destacable mencionar que en la Ruta de Formación y Profesionalización del Personal Militar, el 30 de mayo de 1993, se creó el Centro Superior de Estudios Militares, General de División José Dolores Estrada Abado, o Academia Militar, para formar hombres y mujeres al servicio de la patria, cuya primera graduación fue en diciembre de 1996 y desde esa fecha se han realizado 23 promociones de damas y caballeros cadetes, hoy oficiales, preparados para dar todo por la patria. La evolución de las amenazas y los riesgos nos demandó estructurar un plan de modernización y desarrollo, el que instituimos con el nombre de Patria y Libertad. Este plan, con visión de mediano y largo plazo, establece la ruta y horizonte hacia donde debemos avanzar, pensando siempre en estar en las mejores condiciones posibles para cumplirle a la patria. Esto ha conllevado a un dinámico proceso de modernización y fortalecimiento de las capacidades de nuestras unidades militares, con la adquisición de medios, técnicas y equipos modernos, así como la capacitación de personal para asimilar la nueva tecnología. Es importante destacar que venimos avanzando significativamente en el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de todo nuestro personal, fundamentalmente en los niveles de soldado, piloto, marinero, sargento, funcionario y suboficiales. Aprovecho la ocasión para reiterarle a los nicaragüenses que los miembros de este ejército salimos de ustedes. Por eso decimos que somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. Por eso, permanentemente, hacemos nuestros máximos esfuerzos por garantizar a nuestro país las mejores condiciones de seguridad, estabilidad, tranquilidad y el mayor anhelo de nuestro pueblo, la paz. Los nicaragüenses nos merecemos una patria libre, digna, justa y próspera, y en el cumplimiento de nuestras misiones y tareas, siempre daremos todo por la patria. En el marco de la jornada por el 40 aniversario de fundación del Ejército en Nicaragua, honor y gloria a todos los que con su sudor, sangre y sacrificio, contribuyeron a tener este ejército altamente patriótico, que asegura que en todos nuestros actos nada está por encima del interés de la Nación. A nuestro pueblo, nuestro compromiso permanente para contribuir a tener la Nicaragua que todos merecemos. Por eso, actuaremos siempre con patriotismo, dignidad, decoro, lealtad, valentía, disciplina, honor, dedicación, honestidad, firmeza, ética, solidaridad y humildad. A nuestros hermanos de armas, el reconocimiento que se merecen y el cariño de siempre. A 40 años de fundación del Ejército en Nicaragua, todos por la patria. Honor y gloria a nuestros héroes nacionales. ¡Viva el Ejército de Nicaragua!